En este momento, ¿en qué situación estáis y en qué situación se encuentra la Caja? Pues para la semana que viene vamos a comenzar las renegociaciones con Caja Rural del Sur. Yo espero que se pueda abrir una mesa de negociación lo suficientemente atractiva, por llamarlo de alguna manera, que nos permita a Caja Rural de Extremadura estar en el sí, pero estar cómodo. Y si no es posible que Caja Rural de Extremadura siga contando con su independencia, y con su personalidad jurídica propia, en definitiva, que Caja Rural de Extremadura siga siendo de Extremadura, no tendremos más remedio que hacer el rompimiento del sí. Caja Rural de Extremadura debe ser de los extremeños, no puede ser ni de los andaluces, ni de los cántabros, ni de los vascos. Debe ser extremeña, con independencia de que tengamos la atención hacia toda clase de ciudadanos. Caja Rural de Extremadura debe ser una entidad que sirva en una comunidad como la nuestra, con un altísimo paro, para empezar a poner la maquinaria en funcionamiento. Para ayudar a las empresas, ayudar a la familia, ayudar a los trabajadores, ayudar a los jóvenes en paro, para que el crédito empiece a fluir como Dios manda, de lo que tan escaso estamos en los últimos años. Ese fue mi compromiso y a él, creo, estoy obligado a cumplir. Muy bien, pues mucha suerte, Román. A vosotros.